La decisión más drástica, aunque no por ello la peor, consiste en cortar con la relación. Esta es una decisión activa negativa, activa porque hace algo pero negativo, porque no intenta arreglar las diferencias, pero hay que tener en cuenta aunque quizás sea lo que más duela, muchas veces es el remedio más sano de terminar con una relación que nos está destrozando. El amor, cuántos recuerdos hermosos nos hacen evocar esa palabra mágica, aunque para infinidad de personas estos recuerdos van acompañados de terribles momentos de dolor, sensación de fracaso e incluso inseguridad. El amor nos debería hacer felices y debería ser un instrumento para hacernos más completos en todos los sentidos. El problema viene cuando nos encontramos ante un fracaso sentimental o incluso varios. Este tipo de sucesos nos hace en ocasiones infravalorarnos y cuestionar nuestra valía como personas, lo que comúnmente nos arrastra a una crisis que podríamos denominar existencial y que en casos extremos puede desembocar en depresión. Hay personas que se culpan a sí mismas de estos fracasos de pareja, consecuencia de las acciones de una sola persona, lo que sin duda es un error. Es imposible describir todos los sentimientos que pueden inundar a una persona que está pasando por ello, porque cada persona es diferente de las demás y por tanto estos tipos de ideas son infinitos. Existen varios modelos que han sido propuestos por investigadores del tema, pero centrándonos en él que explica las razones de los fracasos amorosos, quizás consigamos encontrar una explicación a por qué se producen y el reconocimiento de este nos ayuda a encontrar el camino para superarlo. Normalmente es un miembro de la pareja el que se da más cuenta de que la relación está empezando a resquebrajarse. Ante esto puede tomar dos caminos, el activo o el pasivo. No podríamos decir cuál es el más apropiado, porque como ya lo he dicho anteriormente, cada persona es un mundo. César profunda, depresión, falta de apetito, ganas de llorar, sensación de asfixia emocional, necesidad intensa de aquella persona, sensación de que la desgracia ha llegado a nuestras vidas, sientes como si el mundo haya cambiado de color, como si todo fuera oscuro, percepción de destrucción emocional, sensación de que esa persona nunca tendría un reemplazo. Si tienes alguno de estos síntomas, estás sufriendo de desamor. Otra opción más positiva es intentar arreglar los problemas que existen en el seno de esa relación. Esta decisión es sin duda muy positiva, porque se ve que todavía hay interés en la pareja, pero hay ocasiones en las que no supone si una pérdida de tiempo porque quizá ya se ha intentado más veces y no ha funcionado, pero hay verdadero temor a romper con la pareja y se sigue intentando sin acierto. Dentro de las opciones pasivas está el abandono de la relación, esperando que los problemas se vuelvan cada vez peores. Esta es una decisión nefasta, es una actitud sumamente cobarde, ya que demuestra lo poco que le interesa a su pareja, porque no hace nada por arreglar los problemas ni tampoco un intento de terminar con la relación, sino que se mantiene pasivo y sin esperanza, lo que sin duda minará a la pareja sin remedio. La última opción que nos proporciona este modelo es lo que se denomina lealtad, que consiste en no hacer nada esperando que la relación se recupere por sí misma. Esta es una opción que tampoco es la apropiada, porque no intenta solucionar los déficits de esta relación, pero sin embargo, aunque no sea de la mejor manera posible, demuestra que hay algún interés por la pareja, aunque no tenga el valor suficiente para enfrentarse a los problemas cara a cara. Para finalizar recordemos que el amor es compromiso, que apunta hacia la fidelidad, la cual se sustenta a través de continuas y pequeñas lealtades, por eso la libertad de cada uno queda comprometida en el amor. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos mañana en una próxima emisión de su sección Las Noches de Luna. Recordamos también a todas las personas que quieran colaborarnos con la obra social que realizaremos este domingo en el Malecón, por favor escribirnos y contactarnos en Facebook Las Noches de Luna.